El paso del huracán Fiona por Puerto Rico y República Dominicana ha sido devastador. Ayer tocó tierra en República Dominicana, que ya estaba en alerta después de que pasara por Puerto Rico el domingo. Les cuento, según reportó la agencia española de Noticias F, el paso de Fiona por República Dominicana deja hasta el momento una persona fallecida en el municipio de Nahua. Un hombre de 72 años, doctor Fernando, que intentaba podar un árbol en el patio de su casa cuando éste le cayó encima. También se desbordaron ríos, se cayó un puente, miles de personas se han quedado sin fluido eléctrico, también cientos de árboles cayeron por los fuertes vientos, pero los datos más preocupantes los entregó ayer al final de la tarde el Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana. Escuchen esto, 2.485 personas han sido desplazadas por las lluvias y los vientos, 2.497 viviendas han sido afectadas, más de 700.000 personas se quedaron sin servicio eléctrico y más de 1.100.000 personas en este momento no tienen suministro de agua potable. El gobierno dominicano, doctor Fernando, ha declarado como zonas de emergencia las provincias más afectadas por las lluvias y los vientos. Se trata de La Altagracia, La Romana, El Ceibo, El Alto Mayor, Monte Plata, todas estas en el este, y también María Trinidad Sánchez, Duarte y Samaná en el noreste del país. En este momento, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció que viajaría a la zona más axoesa, La Altagracia, uno de los dos centros de operaciones que han sido anunciados para atender las necesidades causadas por el huracán, que es el primero que toca ese país, doctor Fernando, en los últimos 18 años. Y además, debido a esta emergencia, es posible que el presidente Abinader ya no viaje a Nueva York, a la Asamblea General de la ONU, pues ha dicho que atender la emergencia que vive su país es prioridad. También hablábamos ayer de la situación grave en Puerto Rico. El paso de Fiona el domingo por esa isla, por ese país isleño, doctor Fernando, ha dejado también un fallecido. Un hombre murió arrastrado con su casa por la crecida de un río en Guadalupe. La Guardia Nacional de Puerto Rico ya ha realizado 30 rescates de un total de mil personas en 25 municipios de la isla. Y mientras tanto, y esto usted ya lo había anunciado ayer, Joe Biden, doctor Fernando, ha declarado el estado de emergencia para ese territorio que hace parte de Estados Unidos y esta es una medida que permite liberar fondos federales para labores de ayuda. Recordemos que en 2017, hace muy poquito, Puerto Rico también sufrió por el paso del huracán María. Hace cinco años, mamás, nuestra solidaridad con la gente de Puerto Rico que está sufriendo lo indecible, sin luz, sin agua, en condiciones extremas de penuría ha quedado Puerto Rico por el paso del huracán Fiona. Y ahora está en República, o pasó por República Dominicana, dejando también graves estragos en esa isla tan cercana a nuestros afectos. Gracias. 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 Gracias.